Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidas y bienvenidos una semana más a este espacio de fútbol femenino en la red, patrocinado por Alchemi, técnicas de instalación, en donde te vamos a contar la actualidad de todos nuestros equipos y jugadoras, una semana en la cual además hay bastantes cosas que contar, tanto de arriba como de abajo, de las diferentes categorías de nuestro fútbol y para ello saludamos a Javi Gugalde. Hola Javier, ¿qué tal? Hola Javier, muy buenas, pues la verdad que sí, con muchísimas cosas que contar y muy contentos por cómo se ha dado y se ha producido este fin de semana, aunque tenemos que empezar tristemente y lamentar el fallecimiento de un joven, Daniel Zugasti Osés, hermano de Patricia Zugasti, la jugadora que sonreía el pasado domingo al marcar el gol ante el Atlético de Madrid B y que tristemente ha sido golpeada esta semana. A su familia tras fallecer su hermano en un accidente de tráfico, así que nuestras condolencias para la jugadora del club rojillo y también al club atlético. Lo dicho, vaya desde aquí nuestro más sentido pésame para familiares, amigos y allegados. Dicho esto, Javier, Osasuna femenino, el primer equipo, si la semana pasada hablábamos de que, bueno, pues parecía ya que se les fumaba la posibilidad del ascenso, un pinchazo de Galavés, aprovechado por Osasuna, ha hecho que vuelva otra vez la máxima igualdad a esa primera posición del Red Iberdrola. ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues así es, es que en las mejores circunstancias y el momento no se podía producir más que en otro momento. La derrota del Deportivo Galavés ante el Oviedo en casa, que a la vez de haber ganado ascendía a Liga Iberdrola y lo que pudo ser una fiesta, pues se tornó en decepción y no es la primera vez que le pasa al conjunto Babazorro. Tenía también preparado el posible ascenso hace dos temporadas en casa, en Mendizos Roza, ante el Athletic B, ganaba por 2-0. Y la verdad que, bueno, que empató a dos y después cayó derrotado en el Estadio del Sadar y se quedó sin opciones de poder ascender a la… bueno, entonces acceder al play-off de ascenso a la Liga Iberdrola y por lo tanto aparecieron viejos fantasmas en la Ciudad Deportivo Ibaia el pasado fin de semana con la derrota por 1-2 ante el Real Oviedo, lo que hace que el conjunto alavesista, junto con la victoria Osasuna, en la que al primer penalti no pudo ser, tuvo que ser al segundo para darle más emoción y a falta de cinco minutos para el final del partido, las rojillas consiguieron la victoria entre el Atlético Madrid, hace que el Alavés se tenga que jugar el ascenso o tenga que ganar, obligarle a ganar en majadahonda ante el Atlético Madrid y precisamente al que Osasuna le costó horrores superar el pasado fin de semana. No sé si esto nos lo esperábamos, Javier, que se volviera a poner todo al fío de la navaja, nos lo esperábamos, ¿era predecible esto? Quizá era más predecible que el Alavés pudiese pinchar a Sier en el siguiente partido, o sea, al final, después del empate en Oviedo, Osasuna prácticamente enterraba sus opciones porque el Alavés tenía que pinchar los dos partidos y el más inmediato era el que primero tenía que pinchar, pero es que el Alavés jugaba en casa, había sido superior durante parte de todo el año como local y había mostrado muy pocas fisuras del conjunto alavés en Ibaia y sin embargo, pues bueno, estas cosas tiene el fútbol, ¿no?, que te brinda esta oportunidad y ahora se la tiene que ir a jugar el Alavés a un campo muy difícil ante un rival muy complicado, para mí el que más ha dificultado a los grandes, aunque luego la clasificación diga lo contrario en esta segunda fase y creo que Osasuna tiene todas sus opciones. Ojo a Sier, Osasuna también tiene que ganar su partido en Santander, que no va a ser moco de pavo, aunque la derrota del Alavés con el empate a las rojillas les valdría, pero bueno, no va a ser un partido sencillo el que tenga dentro de dos semanas, no este fin de semana, sino el fin de semana del 30, el conjunto de Kakum Mainz ante el Racing de Santander. Pues mira, van a tener tiempo para preparar a conciencia ese partido que dices dentro de dos semanas y por tanto, bueno, pues hablaremos en la próxima edición, en el próximo espacio de Alchemie, hablaremos con mayor detenimiento de ese partido, pero continúa la actualidad de nuestros equipos. Javier, en el grueso donde se encuentran todas nuestras jugadoras en esa primera nacional, ¿qué noticias nos traes en el día de hoy? Bueno, pues traemos una victoria, si no me equivoco, del conjunto rojillo en la fase de ascenso hacia el reto Iberdrola por dos goles a uno ante la Real Sociedad, en un partido súper igualado, en un partido súper ajustado, en las que las rojillas, bueno, pues marcaron, y determinaron la superioridad que está teniendo el grupo Navarro-Riojano en la fase de ascenso y esto nos recuerda si era a la segunda división B, donde los equipos, pero a la inversa, donde los equipos vascos y cántabros en el subgrupo vasco, los primeros, había mucha diferencia sobre los últimos, y sin embargo el grupo Navarro-Riojano y Aragonés estaba todo muy igualado, entonces en la fase de descenso y en la fase intermedia los equipos Navarro-Riojano y Aragonés se han impuesto a excepción de los dos grandes que entraron en esa fase intermedia y en la fase de ascenso todos los equipos clasificados, los tres primeros han sido del grupo vasco y cántabro, y sin embargo en la primera nacional está pasando al revés, el grupo Navarro-Riojano era más desigual y las primeras, se están imponiendo las primeras del grupo vasco, mientras que en el grupo de la permanencia el grupo vasco se está imponiendo sobre el grupo Navarro y Riojano, se ha pasado a la inversa, así como en segunda B los grupos vascos, los equipos vascos y cántabros había más desigualdad, entre ellos y el grupo Navarro-Riojano y Aragonés era más equilibrado, en esta primera nacional ha pasado al contrario, el grupo vasco ha sido mucho más equilibrado, a la vista está que por la permanencia prácticamente todos sus equipos tienen garantizada la salvación, en el ascenso no han podido competir ni contra Osasuna ni contra Pradejón, y sin embargo pues tenemos a Osasuna y Pradejón como bien decimos arriba en la tabla por el ascenso y prácticamente todos los equipos navarros y riojanos van a perder la categoría, así que por lo tanto se ha dado el proceso a la inversa que en la segunda división B, donde los equipos vascos prácticamente y sin prácticamente han descendido todos y solo ha bajado un riojano y se han salvado los navarros y aragoneses. Pues podemos decir que una tragedia para el fútbol femenino, para nuestros equipos, si prácticamente todos van a perder la categoría, pues una tragedia, no sé cómo lo calificas. Sí, sí, ahora mismo vamos a repasar la tabla, antes decimos que Pradejón tiene ya matemáticamente cerrado prácticamente el playoff de ascenso, aunque perdiese la primera posición, que sería prácticamente, bueno, ya lo tiene matemáticamente la primera posición, y Osasuna va a acudir como mejor segundo, salvo que pueda perder el último partido, aunque creo que el coeficiente os le daría. Y yéndonos al grupo de la permanencia en ese grupo 2, pues efectivamente así era ahora mismo, con Huarte y Logroñés matemáticamente descendidos, se centra, bueno, pues la actividad o la actualidad, se centra en que puedan salvar la categoría Berriozar, Castejón, Mulier e incluso el Rebellín, que es el conjunto riojano y que ahora mismo es sexto, también perdería la categoría porque tiene peor coeficiente que el resto de sextos, o sea que... Y se salvarían el San Ignacio, el Horreira Vitoria, el Hoyarzo, el Tolosa y el Arratea. Los cinco equipos vascos que mandarían a los cuatro equipos navarros que están disputando esta fase y a los dos riojanos a las diferentes territoriales. Bueno, pues abordaremos también este tema en sucesivas semanas porque habrá que ver, ¿no?, cómo se plantean las próximas temporadas, qué consecuencias trae estos descensos para los diferentes equipos, si eso supone una pérdida de nivel, si eso supone un aumento de nivel para la territoria de Navarra, bueno, pues se nos ha dado un horizonte totalmente nuevo. Sí, no, y habrá que hacer un análisis, ¿no?, de por qué se produce esta situación o por qué se ha producido esta situación cuando tenemos al Reto Iberdrola 2 Asuna en tan buena disposición para ascender a Liga Iberdrola y teniendo al filial de Osuna dispuesto a ascender a Reto Iberdrola, ¿no? Entonces, bueno, habrá que analizar muchísimas cosas de por qué se ha dado esta situación en la que, bueno, no está dicha la última palabra. Al Berriozán aún le restan cinco partidos, que es el único equipo que juega este fin de semana puesto que tiene un partido aplazado por COVID frente al San Ignacio, que se juega esta misma tarde de viernes ante el Sani, el líder. Así que mucha suerte para el equipo de Guru Chiriarte y de Oscar, que seguramente, bueno, van a intentar poner fin a esta dinámica negativa en la que se encuentran desde prácticamente el inicio de la segunda vuelta de la primera fase, desde donde entonces el Berriozán ha sumado tan solo seis puntos y es que en esta segunda fase, si él no ha puntuado, y los seis partidos son seis derrotas. Por parte de... Perdió ese fin de semana 0-1 ante la Raten, un gol en el inicio de la segunda mitad. El Rebellín se impuso 2-1 al Colosa, lo que le da y alimenta a Esperanzas, al conjunto riójano, con esa victoria por dos goles a uno cimentada en la primera parte, donde se fue 2-0 al descanso. El conjunto vasco intentó reaccionar en la segunda parte, pero no le fue suficiente, mientras que el Castejón fue goleado en la tarde del sábado por seis goles a uno en casa ante la Urrera de Victoria, lo que mete al equipo de Oscar Munilla en descenso directo. Y, por su parte, Mulier consiguió la primera victoria en esta segunda fase después de cuatro empates y dos derrotas. Por fin tocó la de Cal y consiguió vencer por dos goles a cero ante lo de Archul en un partido muy serio del conjunto de Isabel Teus. Ojalá sea la primera de muchas más victorias, en este caso, para las rojillas de Isabel Teus. Esto, en cuanto a lo que tiene que ver con la primera nacional en autonómica, Javier, hay cosas importantes, ¿no? Fases de ascenso y demás, ¿no? Sí, sí. Se han disputado los partidos de ida de las semifinales de la fase de ascenso, donde, bueno, pues los segundos clasificados que jugaban en casa han mostrado su fuerza, ¿sí es? Ajá. En el segundo del grupo uno, que era Osasuna C, se ha impuesto por dos a uno a la Peña Sport y Amigo, que era el segundo del grupo B, ha empatado a dos frente a la Mutilbera, que fue el primero del grupo uno, o sea, del grupo A. Así que, por lo tanto, bueno, los segundos han salido respondones ante los primeros y les han puesto las cosas difíciles para los partidos de vuelta. Así que, bueno, todo en el aire de conseguir el pase a la siguiente fase de Osasuna C, es posible que, si la final es ahí de vuelta, en el partido de vuelta ya se sabrá lo que ha hecho Osasuna A, por lo tanto, se sabrá si Osasuna B puede ascender a Reto Iberdrola o no, en caso de que no pueda, en caso de que las rojillas de Kakumai no consigan el ascenso a la Liga Iberdrola, Osasuna C no podrá ascender a Primera Nacional, por lo tanto, el equipo que se clasifique para la final prácticamente tendrá el ascenso en su mano, a no ser que pinchen a la vez y ganen las rojillas de Kakumai, que entonces el conjunto, el tercer equipo de Osasuna, Osasuna C, podrá ascender a Nacional en caso de que después el Nacional, en una fase muy dura, consiga ascender a Reto Iberdrola. Así que, por lo tanto, así es muy importante lo que haga Osasuna de Liga Iberdrola, o sea, de Reto Iberdrola, porque va a afectar a la Primera Autonómica de sobremanera. Así que, muy pendientes también de lo que suceda para ver el devenir final de este play-off de ascenso. Ojo, si este fin de semana la Peña Sport es capaz de ganar, por más de un gol de diferencia, a las rojillas de Miquel Bacaicua, se acaba el debate o se acaba la intriga, ¿no? Porque ahí será una final en la que el que gane conseguirá el premio del ascenso. Muy interesante también el partido entre Mutilvera y Amigo, un partido muy intenso, con alternancias en el marcador, que Amigo ha conseguido darle la vuelta, lo inicial de la Mutilvera, una Mutilvera que empató en el tramo final, el partido a dos. O sea, que en ese sentido, Asier, todo muy igualado. Me consta que para el partido de este domingo en Mutilvera están haciendo un llamamiento a las categorías inferiores del club, gente de la localidad para que acudan al partido y tener un gran ambiente de fútbol femenino en las regatas de Mutilvera. Qué bonita se está poniendo la final de temporada. Y qué cosas tiene el fútbol que hasta el equipo de Kakurmaiz puede tener influencia. Qué bonito está toda la territoria de Navarra. Qué bonito está. Totalmente así es. Esto es lo bonito del fútbol. Estamos cansados de hablar. Ya te llevamos un año. Hablamos en verano, cuando empezamos, cuando retomamos con Alchemie. Por favor, la incidencia. Desde aquí, llamamientos, cumplir las normas. Bueno, pues prácticamente han pasado diez meses desde aquellos momentos. Y por fin estamos hablando de fútbol sin decir, no, ahora les dejan jugar. Ahora vuelve la autonómica. La nacional se ha parado porque no hay confinamiento perimetral y es categoría C, no es categoría B. Solo se juega la reta iberdrola. Bueno, ya no se nos ha olvidado todo eso. Afortunadamente, la vacuna está siguiendo su ritmo y estamos pudiendo hablar de partidos, de emoción, de play-offs, de descensos, de los grupos vascos, navarros, riojanos, aragoneses, cántabros. De que un equipo de dos categorías por encima pueda decidir el ascenso o no de su equipo C. Bueno, pues al final estamos hablando de lo interesante y cuándo, cuéntanos cuánto es ese partido entre la Mutilvera y el Amigo para que la gente, bueno, pues si se está haciendo llamamiento, pueda acudir. Sí, pues ahora mismo te digo, déjame que Miguel comunicado que hizo público ayer la Mutilvera. Un segundo, en Primera Nacional de Mutilva a las 12 del mediodía, el domingo. Présimo domingo a las 12 del mediodía y bueno, pues desde media hora antes se quiere congregar a las categorías inferiores de la Mutilvera en las instalaciones. Bueno, pues eso, para poner un bonito ambiente pues hacer un poco fuerza de club, que se dice, ¿no? Todas las categorías apoyando, en este caso, al equipo femenino y lo he dicho, que se va a vivir una jornada dominical muy bonita en Mutilnova. También tenemos noticias con Infantil Cadete, Javier. Con esto ya terminamos. Sí, antes de pasar a Infantil Cadete, así rápidamente los resultados de la ida de los cuartos de final de la Copa Autonómica. Cierto, venga. Vencieron tres visitantes de los cuatro. Se impuso el Quiroles por ante el Ardoi por dos goles a cuatro. Se impuso el Gasteberriac por cinco goles a tres ante el Berriozar B. Y se impuso Mulier B por cinco goles a dos ante el Bético Escorto. Todos ellos como visitantes. Y Oberena se impuso por 1-0 ante el Lourdes en casa. Así que este fin de semana, con las eliminatorias prácticamente sentenciadas, a excepción de ser Lourdes o Oberena, pues bueno, con dos goles de diferencia y como visitantes, y habiendo marcado cuatro y cinco goles en caso de Quiroles por y Gasteberriac y Mulier B con tres goles de diferencia sobre el Bético Escorto, podemos hablar de que estos tres equipos tienen hecho prácticamente el pase a semifinales, mientras que a Oberena le tocará sudar un poquito más en Tierras Riberas. Y ahora sí, dicho esto, en la Infantil Cadete. Bueno, pues por buen punto y final finaliza la primera fase de la Infantil Cadete y comienza, este fin de semana comenzará la segunda que se va a disputar tan solo los encuentros de ida, porque si no el calendario se acababa y finalizaba la temporada prácticamente en julio, cuando federativamente ya sabes que el 30 de junio tiene que estar todo terminado. Cerca quedan poquitas fechas a ser para despedir esta apasionante y extraña 2021 y ya con muchísimas ganas de poder estar hablando de la 2021-2022. Pues con esto ponemos el punto y final en la edición de esta semana. Lo dicho, pues veremos la próxima semana con más actualidad del fútbol y del feminismo. Ojalá con grandes noticias que contar y como siempre con el patrocinio de Alchem y técnicas de instalación que desde hace ya mucho tiempo, desde antes del COVID, viene apoyando al fútbol femenino. Javier, muchísimas gracias. A ti Asier, como siempre, salud y fútbol en este fin de semana. Un abrazo. Adiós. Adiós.